El 18 de marzo del 2021 iniciamos en el hospital de Fuenlabrada el protocolo de diagnóstico precoz de VIH en urgencias. Desde el 18 de marzo al 19 de mayo hemos hecho 45 peticiones, 5 de ellas han sido positivas, con una media de edad de unos 30 años. Todos estos pacientes ya están en manos de nuestros médicos de infecciosas. Si hacen el tratamiento adecuadamente vamos a disminuir su morbid mortalidad, vamos a mejorar los vastos sociosanitarios y algo muy importante, la transmisión de la enfermedad. El R0 del paciente no diagnosticado y no tratado está entre 2 y 4, con lo que probablemente hemos conseguido una media de 10 a 20 pacientes no se contagien. Es muy sencillo, es solo un clic para hacer la petición de la serología del VIH y fijaros qué consecuencias puede tener. Queridos compañeros, los urgencios jugamos un papel esencial en la arrecación del VIH. Debemos abandonar la falsa sensación de control de la pandemia porque de hecho no está en absoluto controlada y subestimarla puede abocarnos a un aumento absolutamente inadmisible de la tasa de diagnósticos de alíos, con lo cual aumentaría la mortalidad de nuestros pacientes, la expansión de la pandemia y el gasto sanitario público. De hecho, es una enfermedad grave y que todavía no tiene curación. Es más, a día de hoy fallecen en el mundo una media entre 700.000 pacientes a un millón de pacientes por año. Ya van 33 millones de muertos desde el inicio de la pandemia en los años 80. Aquí, a nivel local, en España, tenemos una tasa de infectados de alrededor de 150.000 pacientes y esa no es la peor noticia. La cuestión es que un 18% de ellos, alrededor de 20.000 personas, están en nuestras calles sin conocer que tienen la infección por VIH. Y a eso se añade, a ese infradiagnóstico, se añade dos agravantes más. El primero, que tenemos una tasa de diagnóstico tardío demasiado elevada. Prácticamente la mitad de los pacientes que diagnosticamos de VIH lo hacemos de forma tardía, con menos de 350 CD4 por microlitro en la primera determinación. Y a eso, también hay que añadir que tenemos una tasa de oportunidades diagnósticas perdidas muy elevada. Casi un tercio. El 86% de los pacientes que pasan por sistema sanitario, en algún lado de sus niveles, tienen, en alguna ocasión, algún motivo de consulta que los podía haber hecho pensar que ese paciente tiene un VIH y no se les solicitó serología. Pues bien, de ese 86%, casi un tercio pasa por nuestras consultas de urgencias. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar en estela. Los médicos de urgencias tenemos que crear una estrategia que sea rentable, que sea factible, que sea sistematizable y que alcance a todos los servicios de urgencias en España. Para ello, SEMES ha seleccionado seis elementos, seis entidades clínicas que nos pueden servir de guía. Las ha seleccionado por su alta prevalencia como condición indicadora de VIH y porque son entidades clínicas que provocan una alta frecuentación en los servicios de urgencias. Son la neumonía de la comunidad, el herpes zóster, la práctica de chemsex, la profilaxis post-exposición, las infecciones de transmisión sexual y el síndrome manucleósico. Es tan sencillo como solicitar desde nuestro servicio de urgencias una astrología para cada una de esas entidades cada vez que un paciente llegue a nuestras consultas. Deja tu bella. Pide una astrología.